¡Ándele, cablón! ¡A la verga! Eh... Bueno, vamos a jugar. Vamos a ver, hijo de perra. No, Javi, no, Javi, piénsalo, piénsalo. No, suéltame, suéltame, te solté, te solté. ¡No! ¡Adiós, culero, adiós! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué pasó? ¡No mames, me resbaleo! ¡Qué pedo! ¿Qué opinas de que te estás rigando, pendejo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! Miren, miren mis piecitos. ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayúdenme a salir de aquí! ¡No sé cómo! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Oh, genial! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen todos! ¡ gramonyos síganos síganos síganos! ¡Esperen todos! ¡Vamos a embarazar toda la mierda, Mario! ¡Ventame, puto! ¡Esperen! ¡A la mér... ¡Miren, miren, miren! ¡Esperen! ¡Miren, miren, miren! ¡Soy pesa pluma, soy pesa pluma! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajunte Mario! ¡Ajunte Mario! ¡A la verga! ¡Mario! ¡Mario! ¡Se le va a hacer como Undertaker, güey! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Compa, qué le parece esa morra! Espérate, espérate ¡Cántala, cántala, cántala, cántala! ¡Vamos a hacer concierto de pesa pluma, güey! ¡Toma! ¡Qué le parece esa morra! ¡La que está bailando sola! ¡Toma, ya! ¡Qué le parece esa verga! ¡Ya! ¡Escuchir! ¡Es que me gusta tu gorro! ¡Mamale! ¡Por favor, Nenefetunni! ¡Casi la neta! ¡Dame! ¡Cuando quedan los pendejos, güey! ¡Se nota, güey! ¡No se matan, güey! ¡A la verga! ¡Contra Mario! ¡No! ¡Ah! ¡Aca! Después de cambiar durante 45 minutos, la caca sale del escondite. ¿Será que se llama la verga? ¡Se va a la verga! ¡Se va a la verga! ¡Mate a Nenef! ¡Mate a Nenef! ¡No, no, no! ¡Mario, ¿qué haces?! ¡Ah! ¡Mario! ¡Tenemos a Mario! ¡Tenemos a Mario! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Vemos cómo observan! ¡Vemos cómo observa la pelea desde una distancia segura! ¡No! ¡Que lo llevó la verga! ¡Repito, la verga! ¡En este momento! ¡Cámara, Mario! ¡En este momento queda Nenefetunni contra MarioTQ! ¡Es que no pudo contra Nenef! ¡No puede ser! ¡Inesperado, increíble! ¡Maravilloso! ¡Párate, párate, Mario! ¡Párate, Mario! ¡Métele putazos! ¡Métele putazos! ¡Eso solamente ha pasado desde el 78! ¡En la pelea! ¡Derruéle putazos! ¡Métele putazos! ¡Métele putazos! ¡Métele putazos! ¡No te has visto una! ¡Increíble! ¡Maravilloso! ¡Lo que estamos presidiando esta noche, señores! ¡Uy, no mames! ¡Uy, no mames! ¡Madre! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble, muchachos! ¡Ay! 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 ¡Ya terminan la pelea! ¡Ah! ¡Esto está impensible! ¡Ya! ¡Culero mío! ¡Puto! ¡Fuéltame a la verga! ¡Ah! ¡No se vienen, no se van! ¡Pero algo tiene que terminar! ¡Pégale, pendejo! ¡Pendejo! ¡Pégale, pendejo! ¡Pégale, pendejo! ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es bien hecho! ¡Pendejo! ¡Casi, casi! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, verga! ¡Aquí tenemos! ¡A la verga! ¡No puede ser! ¡Sobrevivió de pendejo! ¡No podemos creerlo aquí, señores! ¡No, hombre! ¡Los dos se levantan! ¡No me levanto! ¡Ayuda! ¡Se levantó, señores! ¡No podemos creerlo! ¡No puede ser! ¡No tiene verga! ¡No tiene verga! ¡No tiene verga! ¡Esta pelea está muy reñida! ¡Pompa! ¿Qué le parece esa morra? ¡La que anda venganos horas! ¡No mames! ¡No lo puede hacer el gato! ¡El gato lo puede hacer! ¡Ya valió verga otra vez, señores! ¡Media hora más vega! ¡Que pelea tan sangrienta! Toma, que le parece esa moda La que anda bailando sola Me gusta Me gusta ¿Qué le parece? ¡Todo a todos muchachos! ¡Pues ganan 3! ¡Robo! ¡La robada de alguien! Tongo, tongo. Dos por el budget, dos por el budget. No, no, no. Por el budget. Bullets, bullets, bullets. Por el budget, por la mierda. Vente, Javi, vente. Venga, venga, perro. Le voy a decir a mi hijo. Espérate que me llevan a mí. Dos por el budget, dos por el budget. Quédame de mis orejitas. ¿Qué anda, güey? Contra el budget. ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no! Amigos, enemigos de Mario. Te iba a salvar, güey, te lo juro. Amigos, amigos, amigos. A huevo, a huevo. ¡Ay, en frente, en frente! Tuzco, la mierdota, Tuzco, la mierdota. ¡No! ¿Dónde vas, puto? A la verga, a la mierdota. Dale, pinche gato, pinche gato. ¡No, a la verga! A la mierda, al infierno. ¡Ay! Mi gorra, mi gorra. ¡No! Ándale, pinche robertito. ¡Cámara, cámarara! Ay, perdón, de querido era él. ¡Va, va, va, va! ¡Va, Mario! Volvemos a ver a esa perro. Javier, déjame en paz. ¡Y tos! ¡Suéltate! ¡Suéltame! ¡Ay, que no vayas! La caca voladora, la verga. No quieres pelear contra mí, Roberto. ¿Sabes quién sí quiere pelear contra ti? ¡Ya, Javier! ¡Salea! ¡Roberto, tranquilo! ¡No te regalo, güey! ¡Ándele! ¡Roberto, ¿qué ha sido? ¡Ah, no, mira! ¡Órale, pues, a la verga! ¡No mames! ¡Jajajaja! ¡Roberto, Javier! ¡No, no, Javier, vamos por el gato! El gato es mi compa desde la vez pasada, culero. ¡Ay, güey! Le partió su madre a los dos, pues. ¡Tómala, culero! ¡Ay! ¡Ay, me cagó! ¡Ay, me cagó! Espérate, güey, me está saliendo sangre en la nariz. ¡Llévatelo, gallo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Adiós, hijo de tu puta madre! ¿Eh? ¿A dónde vas, culero? ¡Te veré en el infierno! ¡Adiós, hijo de tu madre! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Qué pedo, Javier! ¡Hala, sí! ¡Hala, moza, amigos, pelote! ¡Te voy a tener que partir tu pinche madre! ¡Joder, puta madre a la verga! ¡Ándele, a la verga! ¡Esto me lo enseñó el gato con botas, cabrón! ¡Ay! ¡Ándele, a la verga! ¡Ándele! ¡Ay! ¡Ándele! ¿No con muchos huevitos? ¡Ay, ay! ¡Es que me castraron! ¡Me castró mi hueña! ¡Casta el gato! ¡Casta el gato! ¡No! ¡Esto es así, güey! ¡Esto es el perro, hijo de tu puta madre! ¡Ey! ¡Esto de mierda! ¡No! ¡Qué mamá! ¡Pagar al gato o suicidarse! ¡Qué mamá, güey! ¡Se destruyó el piso! Esa perra mamada aquí Andele, Mario Ay, qué miedo Suéltame No mames, suéltame Ahora sí, suéltame No me ves un segundo, al siguiente no Por eso dicen que Soy la sombra No, soy Garfield Cuéntame, cabrón La virga me sentaste, mi amor No mames, ¿dónde coño anda el dev? Tengo su sombero, tengo su somberito Tengo su somberito Sí Ay, yo no puedo Déjame la virga, todos No es la virga Ayúdame, Gaviar Ayúdame, me hago Muchachos, no hay que pelear No Pero tú te tiraste, cabrón Ahora sí, jódete Ah, madre A la virga Madératelo, madératelo, madératelo No mames, cabrón Pinches hambriados Bájate 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 No Pinche florecita, quiero matar a la pinche mierda Oh, la mierda Es que tú ocupas el fertilizante, ¿no? Me los hizo el hijo de puta, recuérdalo Yo no les hice nada, güey No les hice nada Puto Déjame, Mario, la virga No, se suelta, güey Ah ¡Huevo! Ven acá, pinche de arañita ¡Pica la nariz! Roberto no tiene brazos, mamón ¡Ah! No No tiene manitas, güey Compa ¿Qué le parece, amor? Ahí está, ahí está, no quedo ¡Horale! Me hicieron el ánimo, me hice ¡Que me van a follar! Adiós, 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 adiós No voy a dejar Déjame No, 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 no Se mueve bien rico, güey ¡Adiós, florecita! ¡No, mames! Es que me entrenó la mamá de Butcher ¡Ay, fuck! ¿Qué es lo que tenemos, florecita? Ven con nosotros No, 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 yo no me suelto Aquí no hay golpes, solo amor y sexo Ven con nosotros, florecita ¡Ey! ¿Están seguros que nomás quedamos nosotros? Espérate, no te voy a hacer nada, Roberto Quiero investigar A ver, a ver, a ver, a ver Están haciendo un espectro de rutina Y se traicionan los culeros, güey ¡Y sí me traiciono! ¡Ahora sí, hijo de tu puta! Espérate, espérate ¡Ah, eras tú, verga! ¡No me di cuenta! ¿Sí me aguantas una mamada? ¡No, suéltame, suéltame! ¡Ahora sí, hijos de la verga! ¡Ahora, verga! ¡Qué ruido, mi gorro! Te desmayas No me la aguantas ¿Quién es su mayas? ¿Qué? No me aguantas una mamada El Roberto no le aguantas una mamada No me aguantas una mamada No me aguantas una mamada ¡Déjame! ¡Por favor, maten al puto Spider-Man! A ver ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Wow! ¡Y aparte de su madre! ¡No mames, se enojó a la florecita! ¡Me equivoqué, güey! ¡Ahí está! ¡Hala, verga! ¡Álzalo, álzalo! ¡Álzalo, álzalo, álzalo! ¡Álzalo, álzone, álzalo! ¡No mames! ¡Qué muerda! ¡Qué muerda, güey! ¡Pura loco, aco, güey! ¡Pula, la tiny build! ¡Pinche, rato! ¡Pinche, rato! ¡Pinche, rato! ¡Sí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ala, verga, güey! ¡Me están dando asco! ¡Me están dad... ¡Paraando! ¡No mames! Es que los gatos caemos de pie, güey. ¡Ah, está loco! ¡Ah, la verga! ¿Qué pasó? ¡Qué pedo! ¡Resa, reza, Roberto! ¡Chao, no, 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 no. ¡Fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis! ¡Está siendo poderoso, maga, Spider-Man! ¡Y como el trasfase sería imparable, hijo de puta, tú sabes! ¡Está siendo poderoso, espérate! ¡Mira, mira, está haciendo la fotosíntesis, pendejo! ¡Eh, pero a mí no! ¡El Nato se quiere comer! ¡Roménse la cámara, güey! ¡Roménse la cámara! ¡Agarra a Miles, agarra a Miles! ¡Hagánese la cámara, agarra! ¡Roménse la cámara, güey! Ese definitivamente no es Miles, y no voy a decir porque lo sé. ¿Qué tiene un parecido? ¡Oh! ¡Ya! ¡¿Qué?! ¡No, mano! ¡Ese héroe! ¡Compá! ¿Qué le parece a esa morra? ¡No iba a ganar ese puto Spider-Man de mierda! Eres un héroe, Roberto, siempre te recordaré.